Esto es una ampliación de algo que ya estaba funcionando para por ahí los que no tenían conocimiento acá al lado hay una obra que ya está en funcionamiento hace bastante y que le brinda a las madres que son sobre todo del interior y que tienen sus bebés internados en la neonatología la posibilidad de tener un lugar donde vivir y de manera cómoda y placentera durante todos los días que su bebé va a estar internado en la neonatología pero nos quedamos un poquito cortos porque la afluencia de pacientes es cada vez mayor a nuestro hospital por lo que necesitábamos ampliar ese espacio y bueno, se hizo esa gestión la gente de UNICEF nos apoyó muchísimo en eso y aquí tenemos la obra realizada, consumada y no solamente para las mamás que tienen los bebés internados en la neonatología sino también para aquellas mamitas embarazadas que por alguna cuestión tienen que venir del interior y no requieren estar internadas en nuestro hospital sino que se tienen que hacer algún estudio por alguna razón pueden quedarse en este lugar, en este alojamiento que cuenta con todas las comodidades UNICEF es un organismo de Naciones Unidas cuya misión es cuidar que se aplique cada vez más y mejor la convención de los derechos del niño niños implica niños, niñas y adolescentes la residencia para madres es una de las líneas de trabajo principales que tenemos en Argentina porque permite conjugar y facilitar el ejercicio de muchos derechos a la salud entonces también aportamos a los resultados específicos sanitarios y más duros con una presencia de la madre y también de los padres en la neonatología esto es muy sensible a lo que tiene que ver con las cuestiones de donde se encara la salud de la madre del niño fundamentalmente teniendo en cuenta de que Misiones es una provincia que trabaja por sobre todas las cosas en el parque de la salud y en sus maternidades como hospital amigo de la madre del niño y maternidades centradas en la familia este es el eje más importante por el cual se va desarrollando todo ese tipo de actividad y ese tipo de inversión así que agradecemos el acompañamiento de UNICEF siempre que es quien también más allá de ayudar, de acompañar y de aportar le da también esa cuestión de gestión de calidad de control de calidad en la gestión que vamos realizando con el esquema de salud ¡Bravo!